La unidad educativa San Alfonso realizó la inauguración de los Juegos Internos, en el que participaron los estudiantes de la institución. El día de hoy tengo el privilegio de estar frente a los jóvenes que están en un proceso de formación completa, los jóvenes alumnos de bachillerato, que ganen los mejores, pero que sea una competencia de amigos, de compañeros. Con estas pocas palabras les declaro inaugurados los Juegos, las Olimpiadas Deportivas 2014-2015. Ariel Arrea fue el encargado de encender la Té Olímpica, que da inicio a este campeonato estudiantil. Por su parte, Dani Chano, quien consiguió una medalla de oro en los intercolegiales, fue el encargado de la toma del juramento. Cada uno de los cursos estaban representados por sus hermosas madrinas, por lo que tras una ardua labor del jurado calificador, eligieron como señorita con fraternidad a Ana Gavilanes, señorita simpatía Ana Falcón y señorita deportes Pamela Freire. Estoy orgullosa de saber que representa la hermosura del San Alfonso, el machillerato, que nunca se rindan, que lo den todo por la vida, que triunfar es algo hermoso, pero aprender a perder es mejor. Diego López, Deporte B.